Hola, soy Edu de Edu4java y en este tutorial vamos a ver cómo animar un objeto en movimiento. Este tutorial es de la serie de programación de juegos para principiantes. En el tutorial anterior nosotros imprimíamos un círculo, un cuadrado. En este tutorial vamos a imprimir un círculo, lo vamos a borrar, lo vamos a cambiar de posición, lo vamos a volver a imprimir, lo vamos a borrar, lo vamos a volver a imprimir. Y esto varias veces por segundo, entonces esto va a causar el efecto de una animación, que el círculo está en movimiento. El círculo va a ser nuestra pelota, por lo cual la pelota va a estar en movimiento. Bueno, como habíamos hablado, cada vez que pintamos algo tenemos que definir la posición xy. Cuando usamos fillOval ponemos xy y las dimensiones. Entonces este xy va a cambiar en nuestro programa, por lo cual vamos a crear un par de variables de instancia, o propiedades, donde vamos a almacenar la posición de la pelota en cada momento. Vamos a crear un método MoveGoal, que lo que va a hacer es mover la pelota, y cada vez que lo llamemos va a incrementar xy en 1. Lo que va a hacer que la pelota, la primera vez se imprima por ejemplo en la 0-0, la segunda 1-1, la tercera en 2-2. Entonces va a ir cambiando la posición. Después vamos a hacer lo que se llama un game loop. La mayoría de los juegos tienen un loop llamado game loop. Básicamente lo que hace es repetitivamente ejecutar dos tareas. Una es la actualización, update en inglés, y la otra es renderización. La actualización sería actualizar las variables del mundo de nuestro juego, por ejemplo en nuestro caso va a ser la pelota, actualizar las variables xy. Y render sería pintar la pelota. Claro, cada vez que actualizamos las variables habría que pintar la pelota en la nueva posición. Entonces el loop, lo que sería es repetitivamente actualizamos la posición y pintamos la pelota en la nueva posición. Actualizamos otra vez la posición de la pelota y volvemos a pintarla. Vamos a ver el código. Primero que nada, vamos a llevarnos el loop. Vamos a hacer una nueva clase. Como siempre hago copy-paste y arreglo el nombre del archivo y el paquete. Bueno, vamos a analizar el código. Aquí está xy, que son las variables que van a mantener la posición de la pelota. Aquí está el método move-gold, que lo que iba a hacer era, cada vez que alguien lo llame, incrementar la posición de x en uno. Bueno, el método de paint es similar, lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a analizarlo y vamos a analizar el main. El main es similar que en el tutorial anterior, salvo que al final hemos agregado este while. Este while true, lo que va a hacer es un loop infinito, o sea, va a repetir esto infinitas veces. Y dentro del loop lo que hacemos es el move-gold, que el move-gold sería lo que sería el update. Con esto vamos a actualizar la posición de la pelota, la actualización de nuestro mundo. Repaint lo que hace es, le dice al motor, a WT, que por favor llame de nuevo al método de pintar, o sea, que vuelva a pintar la pantalla. Bueno, este thread-slip lo vamos a ver más adelante. Entonces, repetidamente, este loop va a ser ejecutar a move-gold y a repaint una y otra vez. Cada vez que de vuelta se va a actualizar la posición de la pelota y se volverá a pintar. Aquí tenemos que tener en consideración que esto se va a ejecutar en el thread principal, en el main. Y si se acuerdan, el método de paint era ejecutado por otro thread, directamente por el motor. Lo que hace game.repaint le dice al motor que cuando pueda, que llame a paint. Aquí en paint, lo primero que se hace es, se llama al padre de paint, que es super.paint, es llamar al padre. Estamos extendiendo el jpanet, entonces, llamar al padre de paint es llamar al método paint del padre, que es jpanet. Lo que hace este método es borrar la pantalla. Después, conseguimos un puntero al gráfico 2D, como hablamos en el anterior. Esta línea la vamos a ir a ignorar por un segundo. Y lo que hago acá es, imprimo oval de 30 a 30. O sea, imprimo un círculo de 30 por 30. De 30 de diámetro. Y en la posición XI. Que acordamos que va a ir cambiando. Bueno, vamos a probarlo. Ahora, como pueden ver, empieza en la 0.0, 1.1 y va incrementándose hasta que sale la pantalla. Lo que a nosotros nos parece es como si la pelota estuviera en movimiento. ¿Por qué este super? Vamos a comentarlo. Yo había dicho que este borraba la pantalla. Fíjense si no estuviera. Sigue imprimiendo, pero queda lo que estaba escrito antes. Esa es la importancia del super. Y después, esta línea que se la había mantenido en secreto, voy a intentar mostrárselo con un ejemplo. ¿Ven que la pelota tiene como unos regordes? Vamos a ver, de nuevo. ¿Ven que está como que no es redonda, como que tiene asperezas? Esta instrucción, lo que hace es borra estas asperezas. Para que parezca bien redonda. ¿Cómo lo hace? Bueno, si ven acá, así lo hace. O sea, cuando nosotros queremos poner un círculo con un pixel, nosotros podemos poner más o menos e intentamos crecer un círculo. Pero, como se ven aquí, se ven como los bordes medios raros. Como pixelados. Un truco para hacer esto es que estén, ponerle grises en el medio. Como hace así, esto. Y entonces el efecto es que se ve redondo, no se ve pixelado. Este truco se consigue con nuestra instrucción. Que hemos puesto. Bueno, vamos a analizar la concurrencia. Para ver como funciona esto, volvemos a Eclipse y ponemos un stop en el paint. Así vemos cuando pasa por el paint. Y vamos a ir paso a paso devagueando el menu. Aquí empieza el programa. Ejecuto. Como ven, la primera línea se ha detenido. Si hacemos con F6, vamos paso a paso. Como ven, en la primera línea de este F6 se ha creado otro thread. O sea, se ve que cuando hacemos el new frame se crea un thread más. Ya empezó, ya arrancó el motor. Vamos a ejecutar otro F6. En el set visible, cuando hacemos set visible a true, como pueden ver, se inicia la ejecución del otro thread. Del thread event queue. Que es el thread que les había dicho que era el que se encargaba de pintar. Y aparentemente se ha detenido en el método GamePaint. Si hacemos clic acá, ven, ahí está detenido. Si hacemos aquí, como ven acá, tenemos detenido un hilo aquí y un hilo aquí. Vamos a mover un poco la ventana para que se vea el mini Tetris. Entonces, ¿qué pasó acá? Al iniciar, se paró en Paint porque la primera vez que se llama, llama el método Paint para que dibuje lo que hay dentro del lienzo. Esto lo hace el sistema operativo. Vamos a hacer que siga ejecutando el método Paint. No me queda muy claro, pero le pasa dos veces ya más. Ven, ahí lo acaba de imprimir en el 0,0 y vuelve a llamarlo. Le hacemos que ejecute hasta el final y ya no lo llama más. Ya no se detiene más. El sistema operativo ya considera que mini Tetris ya está pintado. Nadie necesita nada. Ahora, seguimos con el otro thread que lo habíamos dejado aquí. Vamos a seguir con F6 y aquí vemos que entramos en el bucle este infinito, que va a ejecutar el método MoveOn, que mueve la bola. Se supone que ahora ya las variables X y Y se incrementaron. Las variables X y Y valdrían 1 y 1 y ahora vamos a llamar a GameRepaint. GameRepaint les había contado que lo que hacía era, le decía al motor que llame a Paint. Como pueden ver, F6 y sigue la ejecución. Le informa al motor y sigue. Por otro lado, ven que aquí se detuvo en Paint de nuevo. ¿Qué pasó? El motor, que está en otro hilo, se entera y llama al método Paint. Para que dibuje la pelota movida a 1. Bueno, si dejamos que esto se ejecute. F8. F8. ¿Ven que se movió un píxel? Vamos a sacar el stop de Paint. Entonces, ahora vamos a seguir en el main. Vamos a seguir ejecutando con, vamos a poner un stop aquí en Thread. Y lo vamos a ir ejecutando así. Como pueden ver, en cada vuelta se mueve la pelotita esta. Porque se va incrementando el mundo. Si sacamos este. Vamos a ver como se mueve. Bueno, por último me falta explicarles por qué puse este Thread Slip. Vamos a sacarlo. Vamos a parar la ejecución esta. Y vamos a iniciar la ejecución, pero no en debugging. Vamos a iniciar la ejecución en un run normal. ¿Ven? No se pinta nada. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que cuando... Hay varios Threads que están compitiendo por el procesador. Normalmente un Thread le deja paso al otro. Se ejecutan como si fueran concurrentes, pero en realidad no se ejecutan concurrentes. Se ejecuta primero uno, después otro. Entonces el problema es que a veces un Thread toma posesión del procesador y no lo termina nunca. Eso es lo que está pasando acá. Eso es muy común cuando hacemos ciclos while true. Nunca... Este... El Thread... Volvamos al debugging para verlo a Thread. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí, este Thread, que es el main, se empieza a ejecutar siempre. Entonces, aunque se llama repaint, el motor maneja los otros Threads. Entonces cuando estos Threads ganan el procesador, harían este trabajo. Pero, como este Thread nunca para y se consume todos los recursos, nunca le pasa el procesador a los otros Threads. Entonces, como estos Threads nunca se los alcanza, nunca llaman al método paint. Por ejemplo, este Threads nunca alcanza a tener por el procesador, entonces nunca alcanza a llamar al método paint. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es... Se usa la instrucción ThreadSleep. Esta instrucción lo que hace es... Le dice al Thread que se está ejecutando, dice... Andate a dormir por 10 milisegundos. Cuando se va a dormir, lo que hace el manejador de Threads es... Bueno, este está durmiendo. Voy y le doy un poco de trabajo a los otros Threads. Hasta que este se despierte. Entonces, de esta forma... Ejecutamos y ven que se mueve. Lo que está pasando es... Cuando llega al Slip, este duerme por 10 milisegundos y es suficiente para que el otro Thread llame paint y se pinta. Sé que esto de los Threads es complicado. Pero... En la medida que vayan trabajando con ellos, irán entendiendo cada vez más. Es muy importante en juegos, sobre todo en Java, manejar Threads. Bueno, por último, me gustaría remarcar que el GameLoop que estamos usando nosotros, ahora, está un poco simplificado. Un poco con la idea de hacerlo sencillo. En tutoriales futuros, vamos a ver cómo hacer un GameLoop profesional. Bueno, esto es todo por este tutorial. Nos vemos en el próximo.